¡Bien! Despeinada, despeinada, en un color más rojo que la sangre mía Y despeinada, despeinada, malgadada, en una palabra abandonada Noche de fantasía, rascamiendo de ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Antes de conocerla, yo la voy a andar en silencio Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, amada, despeinada, en un color más rojo que la sangre mía Y despeinada, malgadada, despeinada, en una palabra abandonada Noche de fantasía, rascamiendo de ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Noche de fantasía, rascamiendo de ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar ¡Bien! 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 ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Más que vivir con ella! ¡Eso salve una estrella! ¡Sin poderla alcanzar! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un gláxer! ¡Whitado! ¡No! ¡No! ¡Sin poderla alcanzar! ¡No! 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 ¡Sin poder! ¡No! 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 Gracias.